Bueno, esta es una derivada que combina las identidades trigonométricas con las exponenciales. Entonces, como es una suma, la vamos a separar para poder resolverla. Entonces, primero vamos a agarrar esta parte. Y esta parte, como está solo, pues se puede derivar directamente. Y la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Entonces, vamos a poner que la derivada es menos cosecante de teta por cotangente de teta. Y luego, ya vamos a separar, para derivar esta parte. Y esta parte es una multiplicación, entonces la vamos a hacer resolviéndola del producto. Entonces, esto va a ser u y esto va a ser b. Entonces, sacamos aquí que u es igual a e elevado a teta. Y eso es de u, va a ser igual a e elevado a teta, igual. Y luego b es igual a cotangente de teta. Y db es igual a que la derivada de cotangente, que es menos cosecante de teta. Entonces, para resolverlo, ya solo utilizamos la fórmula del producto, que sería esto. Entonces, empezamos con u, que sería e elevado a teta por db, que sería esto. Por menos, cotangente de cotangente de teta. Y luego más, vendría siendo b, que es cotangente de teta. Por db, que sigue siendo e elevado a la teta. Y este sería el resultado.